En el impacto, desde el 84, 23, 11 para ser exacto Soy el vato de hipfonato como un retrato Para algunos la piedra, para otros el zapato Sigo nobarto, casado, firmado el contrato No me arrepiento, sigo sonriendo y trato Escapo a cada rato, sírvanme de rato Otro plato que no puedo detenerme Soy amante de tu encanto Y no, no hablo de placer ni de ninguna mujer Hablo del rapatá, del fiel que me vio crecer Aquel que no abandona Aquel que está conmigo, que me mira tirado en la lora Tú y yo, más fuerte que una resaca Tú y yo, el mundo que apataca Tú y yo, más fuerte que una resaca Soy el aeronáutico en bar, a la faca Tú y yo, más fuerte que una resaca Tú y yo, el mundo que apataca Tú y yo, más fuerte que una resaca Soy el aeronáutico en bar, a la faca Cuido mi zona, me trae a ver mal Tengo de sobra, sin suerte en el amor Afortunado entre consolas Déjenme a solas, silencio no hagan olas Tal vez quiera llorar pero me apretaré las bolas Y es que no quiero pasar otro día sin que sale tu melodía Quiero tener tu valentía de noche y de día mía Que el rap sonría, como lo hacía Hacer mi vida tuya y que la tuya sea la mía Tú y yo, tú y yo, tú y yo Más fuerte que una resaca Tú y yo, el mundo que apataca Tú y yo, más fuerte que una resaca Soy el aeronáutico en bar, a la faca Tú y yo, más fuerte que una resaca Tú y yo, el mundo que apataca Tú y yo, más fuerte que una resaca Soy el aeronáutico en bar, a la faca Y tengo un clavo, debes sacar otro clavo claro Pero no necesito porque soy del rap esclavo Voy con cuidado, sabes, siempre de tu lado Si tengo que morir será de letra que disparo Soy aeronáutico, el amante de lo bueno El que causa más revuelo en cada pista, en cada estreno Que retumba como adueno, hazte un lado que te quemo Soy un enfermo del rap cuando suelto mi veneno Tú y yo, más fuerte que me resacan Tú y yo, más fuerte que me resaca Soy el aeronáutico en VAC, Madafaka Tú y yo, más fuerte que me resaca Tú y yo, más fuerte que me resaca Soy el aeronáutico en VAC, Madafaka Gracias por ver el video.